¿Qué es los mitos clásicos de la antigüedad griega y romana? Los mitos clásicos de la antigüedad griega y romana, desde luego, perviven en la actualidad. Además de pervivir en los estudios científicos, perviven también en el imaginario colectivo, como es, por ejemplo, cuando alguien dice que este joven está hecho un Adonis, o tal persona se ha hecho una Hidra, o una Furia, o es fuerte como Nércules. Perviven también en el cine, basta pensar en Furia de Titanes, por ejemplo, que se han hecho dos películas recientemente, desde el 81 al 2010, con ese tema. La película Troya también, en la música, en la pintura, aparte de Picasso, Dalí, que tienen diversos lienzos donde podemos ver mitos antiguos, Guillermo Pérez Villalta y Gabriel Alonso Marín han hecho una serie sobre las metamorfosis, que son realmente importantes, y desde luego perviven también en muchísimas marcas, en marcas de diferentes productos, entre las que quizá podemos destacar el vaco de oro para los vinos, y vinos que reciben el nombre de sémele, de circe, etc. O sea, que sí que están vivos hoy en día, y que los conocemos, porque están en la literatura también. ¡Gracias!